Anuncian que el mal tiempo seguirá en las próximas horas a consecuencia del Frente Frío Número 24 que azota la región. El meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla, indicó que desde el pasado lunes comenzó a sentirse el efecto del Frente Frío Número 24, que provocó fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, que provocaron diversas afectaciones en el municipio. Lo que pasa es que ayer nos afectó, como estaba pronosticado, el Frente Frío Número 24. Ahorita ya el Frente Frío ya nos pasó de nuestra posición, ya está más hacia el sur, pero todavía tenemos la masa polar que lo vino impulsando. Está formando una cuña desde Alabama, Estados Unidos, nos llega hasta el sur del Golfo de México y pues ahí vamos a seguir teniendo el escurrimiento de esa masa polar para este día. Vamos a seguir teniendo vientos fuertes hasta de unos 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora de la mañana que tuvimos. Y ayer tuvimos vientos sostenidos de 50 kilómetros y rachas de 80. Ahorita ya está bajando, ahorita el aeropuerto está reportando vientos sostenidos de 14, 16 nudos con rachas de, o sea, esos nudos son 32 kilómetros por hora, hasta rachas de 46 kilómetros por hora. Ahorita tenemos, está reportando el aeropuerto. De la misma manera indicó que es necesario que la comunidad se proteja de las bajas temperaturas para evitar enfermedades respiratorias en esta temporada invernal. Como te comento, vamos a tener para hoy también algo de lluvias, no muy importantes, pero sí vamos a tener algunas precipitaciones. Y pues la recomendación que le hacemos a la gente es de que se cuiden, que se protejan, que traigan una buena chamarra, sobre todo si andan en las motos porque con la velocidad de las motos y la velocidad del aire se intensifica y la sensación térmica baja más. Así que hay que proteger a los niños, hay que proteger a los adultos mayores. Chávez Sevilla anunció también que para el próximo 12 de enero se espera la entrada de otro frente frío, por lo que las condiciones adversas del clima se sentirán con vientos de intensidad considerable y temperaturas por debajo de los 23 grados centígrados. Como te digo, la temperatura pues va a seguir fría hoy y todo el día. Espero yo y que lleguemos, no vamos a rebasar 23, 24 grados de temperatura máxima hoy y para mañana estamos estimando tenernos 17, 18 grados centígrados de temperatura mínima con la sensación térmica de 14, 15 grados, sobre todo en las partes afuera de la mancha urbana de Cozumel. Estamos estimando la presencia de un nuevo frente frío para el próximo día 12 del actual. No viene tan pesado como este, no nos va a traer tantos vientos, pero sí lo vamos a tener para ese día y vamos a tener algo de disminución de la temperatura y lo que trae un frente frío, lluvias y vientos del componente norte. Sí, vamos a seguir teniendo, es la temporada de invierno y yo siempre les he comentado que el mes de enero es el mes más frío de cada año, entonces vamos a seguir teniendo temperaturas frías. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Jonathan Pastrana, informó Francisco Osorio. ¡Gracias!